A ver W, ¿te quieres callar? Yo lo dejo porque madre mía Tito el bambino Que chaval es esto W con Yandel Que rayao Es Torritito, lo único tiene Noriega La luna Desde la luna Cuando dos de rey se juntan, es porque hay castillo Cuando hay castillo, es porque hay dinero Cuando hay dinero hay una princesa Y la princesa... Estos gilipollas Lo que te pasa a ti, Ernie, cállate la boca Anda Venga, chocarme más hijo Mira, si es que soy más tonto ¡FUERA! Y no he chocado ninguno Cállate la boca Cállate la boca Quítame un jabón, anda hijo No explota ninguno No explota ninguno WALABIBIBI PARAVIRUBA AAAAAH TIN 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 Eh, ahora no gritas Que se me ha quedado pegado Calcetín aquí Madre mía, tu Anda, idiota Si, si A los hacks macho Pon una mina a tú, es un normal Tonto, Ernie, hijo Es que pone miras, eh Es que no se No miras, no la aclare No miras no party, tío eres tonto eres tonto tonta tonto pero que este es tonto te lo digo que pasa que no paro de poner minas su normal como pongas una mina wiki yo no voy a poner minas si tonta el es el payaso este tu erny debate gracioso o que? ya no he puesto ni una mina create un canal de troleos create un canal de troleos c4 cuidado es que eres tonto te lo digo te lo digo ales pacto temporal vamos a por el erry vamos a por el niva este hijo de padre estronco revienta yo flipo pero cuantas tiene a comer penardos cabrones es un glitch te ha hecho glitch el cabron al final no se donde lo has sacado tu del canal de iban madre mia mejor tu que te huele la boca que te huele a ti la boca a pene de negro racista si eh que pasa a la boca esa de negro eso eso que pasa erny bueno tu lo sabes bien mira su canal y ponele racista de mierda chicos venga apologia mirale 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 pero cuantos tiene tu es que es un pesao es que es un pesao yo flipo pero si ya no tiene mas porque yo muerto dos veces y tu tres pues ala como te pille hijo anda 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 que vas a tirar tu esta carrera la hice el otro dia bien 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 tengo oportunidad de pillarle al topillo topillo mira habia otra eh normal me esta tirando c4 el idiota si? esta calculando o tu no se no no yo no porque voy por la segunda vuelta el tonto erny erny eres tonto mira ya lo estan poniendo las minitas que? que haces? tu deja de tirar c4 es que me voy a cagar en tu puta madre no estoy tirando nada ah este no es el erny no entera tio ahi esta ahi esta aaaah le pillamos tu ahi esta ahi esta donde esta el timo vindi? lo tenemos lo tenemos en el medio tu holi holi a erny holo tu wiki holi a erny yo lo se si le dejo a mina pero no sabes algo mio la puta jodre mia jodre mia tu que tensiooon no toa no 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 ha explotao nooo toa es un normal hijo de puta hijo de puta tu puta tu puta madre se te pasa a erny por intentar jugarnosla si si eh ya podreis dos contra uno dos contra uno ya podreis maricones que si son maricones que no vales ni para tomar por culo que echa de musulazo es medio mierda eso es lo que soy erny quedate erny quedate erny quedate mierda chaval esta comiendo suelo os juntais y no llegais ni a una asqueroso jajaja erny vete a comer una baldosa hijo ay babosa que eres una babosa el osni tu se pensaba que no la ibas a jugar ah si si mira el osni se han puesto nervioso tu jajaja al final queda en nefe jahhh jajaja corre que queda en nefe tu date prisa A todo el cerebro de Ossusombo, tío Ernesto, ¿no? Ernesto de Jalúm Vaya maricas, chaval Es que vale, es que queda en F y todo Vaya maricas, chaval Es que va a quedar en F seguro Ahora te lo digo Vamos a ver Si, si no es maricas que alucinan En F En F Ya sabéis No pueden conmigo, yo solo No, 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 ya lo estás viendo que no Hombre Solo en F ¡Ayúdame! ¡Uy! Menudo medio mierda, chaval ¡No se te hagan dosis! ¿Se siente a la que da en F? Por... Mil veces ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque sois top top? Pues bueno Oye, no te hagas que te hagas un favor Si es un poquito retardes, pues no pasa nada Eh, a ti no te vas a acceder tú, eh Oye Esto... Es como podemos Hacemos un plato ¿Te ha caído, Clara? ¡Hacemos un plato! ¡Hacemos!